Ahora me conectaré con un amigo que brilló en la última versión del festival de la canción de Viña del Mar, donde su rutina fue uno de los piques de mayor sintonía. ¿Cómo olvidarlo? Un hombre que el año 2007 tuvo que enfrentar una dura lucha contra el cáncer, lo que lo convierte en parte de la población de riesgo. Pero eso no es todo. También está cuidando a su tercer hijo, el que nació hace un poco más de un mes. ¿Cómo olvidar a su tía Bernarda? Me siento culpable de que la señora sea tan conocida. Mostré su Facebook frente a todo Chile en el festival de Viña. Es verdad, mi tía Bernarda, yo la amo porque es mi madrina de bautizo, yo la amo a mi tía. Pero puta, qué huella, siempre he sido tan metida, mi tía. Uno de los Facebook tiene el muro abierto, le pueden poner hola vieja hueona. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, amigo. Estoy encerrado, pero bien. Sí, sí, encerrado, pero bien. Oye, Baltazar, ¿cuántos días tiene? ¿Días o un mes lleno? Tiene un mes, cinco días. Un mes, cinco días. Igual nació en una época compleja, porque nace en pleno coronavirus, tú, después de haber superado un cáncer, eres un paciente de riesgo, te tenés que cuidar de sobremanera, entonces... Es complejo. El otro día no nos dejaba dormir y lo tenía en brazos y le decía, en la época que se te ocurrió nacer, naciste en la época más complicada. Entonces, imagínate cuando lo crezca, hay que contarles que naciste justo por el momento en que se desató una pandemia mundial que mandó miles de personas y que se enfermaron millones. No, heavy. Y claro, yo soy una persona en un grupo de riesgo. Hoy en día, Pedro forma parte del grupo de pacientes de riesgo. El año 2007 fue diagnosticado con un cáncer de mediastino cerca del corazón, una enfermedad bastante extraña que lo mantuvo por años yendo a consultas médicas y tratamientos. Recién en 2013 le dieron el alta de esta enfermedad. Sin embargo, debe mantener ciertos cuidados hasta el día de hoy. Huve cáncer, tengo bajas defensas, además tengo un solo pulmón. Pero es verdad, tienes un solo pulmón. ¿Pero por qué va a ser mentira? ¿Por qué te voy a mentir con el pulmón? Es que lo dices como riéndote. Entonces yo no sé si es verdad o mentira, pero un pulmón... Un pulmón, ¿cachai? Y el otro después de la operación, no funcionó más. Quedó como un globo arriba del techo cuando se desinflan, ¿cachai? Como esos globos... ¿Cómo te refieres así a tu pulmón? ¿Cómo va a crear un globo arriba del techo? Sí, mira, así sería mi pulmón, bueno, así... No sé, no sé... Por eso te quiero tanto. ¡Alison! ¿Cómo estás? ¿Estás mudando? En cero. Se cagó enterito. En cero, hasta aquí. ¿En serio? Es un igre. Es un igre. Es un igre. Se escucha llorando, Baltasar. ¿Estás llorando, Baltasar? ¡Rico, es de... Para Alison y Pedro, el sueño de ser padres no fue una tarea fácil. Luego de cuatro años de intentos y pérdidas, finalmente la ayuda de tratamientos médicos lograron por fin quedar embarazados. Pero esa no era la primera prueba que les deparaba la vida. Ustedes ya lo sabrán más adelante. ¿Cómo te has sentido como papá por tercera vez? Alison tenía tantas ganas de ser mamá. Son muchas emociones y es muy raro porque... Tú bien sabes, te hemos contado hace muchos años que estamos en esta lucha. Conseguirlo es muy maravilloso. El tema del llanto, no. No. Pero... ¿Baltasar? Sí. ¿Tú se lo has podido presentar a la familia la bendición o no se lo he podido presentar a nadie? No, a nadie. Cuando todo era felicidad y la llegada de su primer hijo sería el momento más importante de sus vidas, sucedería un episodio muy complejo. Alison estaba con placenta previa oclusiva. Por este motivo, su parto sería complicado y los temores de la pareja se hicieron reales. Tras nacer Baltasar, la vida de Alison corría riesgo. Pedro sentiría el peor de sus miedos, perder a su mujer. El parto fue de alto riesgo. El parto fue súper complicado, entonces las visitas estaban restringidas, entonces no podía ir nadie. Y después se restringieron las visitas porque Alison perdió mucha sangre en el parto, entonces fue súper jodido todo. ¿Es cierto que Alison estuvo a punto de morirse? Sí. Perdió mucha sangre, estuvo muy complicado. No sabría... Mira, algunos doctores han dicho que sí, que corría un riesgo de muerte. Volvió a la habitación, ya supone que estaba bien, y de repente me mira y me dice, me estoy desangrando. Y miramos y estaba lleno de sangre la cama, la camilla. Y me toma la mano y me dice, amor, me voy a morir. Y yo... Y quedé en shock, en shock, en shock. Sí siento que envejecí cinco años en ese momento. Fue bien terrible porque incluso ella sentía que iba a pasar eso, ¿cachai? Ella me dijo que incluso estuvo a punto de escribirme una carta porque pensó que se iba a morir en el parto. Y claro, efectivamente, al parecer estuvo a punto de pasar eso, ¿cachai? Es que angustia más grande porque todo lo que costó, su primer hijo, todo lo que lo persiguieron, y que pase algo así, es como... Yo no podía creer, no podía creer porque yo pensaba, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No puede ser posible que se vaya a morir? Porque además encima me dicen, me voy a morir, me toma la mano. Entra una cantidad de enfermera, de doctora. O sea, me sacan de la habitación y me quedé afuera, en el pasillo. Estaba mi suegra y mi cuñada y quedamos así. Bueno, pero nada, gracias a Dios las cosas hoy día están bien, en cuarentena, pero bien. Tú en el Festival de Viña me hiciste mostrar el Facebook de tu tía Bernarda. Bernarda Araneda Torres, y todo Chile lo vio. Mi mamá me cae, mi mamá me cae, me cae mal, es la que me cae mal de verdad, mi tía Bernarda. Oh, búsquenla, está en Facebook. Bernarda Torres Araneda, búsquenla. Pancho, búscala. Yo la amo. Ahí está, ahí está. ¿Puedes mostrar, Pancho? ¿Puedes mostrar? Está mi tía. Bernarda Torres Araneda. La tía Bernarda, de quien tanto habló Pedro en Viña del Mar, y con la que todos reímos, es una mujer muy importante para él. Lo único que dijo en la rutina, es la pura verdad. Pedro la considera como una segunda mamá. ¿Quién es la tía Bernarda? ¿Es hermana de tu mamá, de tu papá? Hermana de mi mamá. ¿De tu mamá? Mi mamá, sí, y es mi tía, bueno, crecimos junto a ella. Ella vivía en nuestra casa, ahí estuvieron, hasta que pudieron tener su casa propia. Se la entregó el general Pinochet. No te puedo creer, con la señora Lucía. ¿Y tu tía Bernarda es pinochetista? Un poco, sí. Que yo la amo, pero me cae mal, porque me metió a mi mamá en la iglesia. Y la llevo a pagar una manda. Le llevo a pagar una manda a Santorio de Lobasque. Manda que no hicieron manda, porque van por gusto. Porque para ella ir a Lobasque es como ir a Lollapalooza. Todos piensan que la tía Bernarda es un personaje inventado por ti. Y resulta que no, la tía Bernarda no es un personaje inventado por ti. La tía Bernarda existe. Ahí está la tía Bernarda. Ahí está, para todo Chile. La tía Bernarda. Se cortó el pelo, tía. Sí, mi amor, sí, se lo corté. Qué linda, señorita. Qué bien. Me alegro que me vea bonita. Tía Bernarda, le mando un beso, qué lindo verla. Sí, yo feliz de conocerla a usted, pues. Para mí es un honor presentarle a todo Chile a la famosa tía Bernarda de Pedro Rubinó. Y es verdad, todas las cosas que dice usted, que usted iba de rodillas a pagar una manda, ¿es verdad? Es tan católica, tan buena para el rezo. Católica, buena para el rezo y de rodillas también iba. El otro día conversamos, sí. Mi tía es buena para jugar a las máquinas. Y le tuve que mandar un video para que no vaya a las máquinas. Ahora no, ahora me tienen castigada. Pero la tienen, pero porque, no porque la tengan castigada, no tiene que ir a las máquinas porque el bicho anda dando vueltas por ahí, pues, tía Bernarda. Sí, no sé ya, no he ido más ya, ahora ya, basta con eso ya. Aparte que no ganaba casi nunca, po. ¿Usted alguna vez ha ido a algún casino, tía Bernarda? No. Oiga, le digo algo, bien cagado el sobrino, porque actúa en todo. Aquí no, nunca la he llevado al casino. ¿Cómo le voy a andar fomentando que vaya a la máquina, Pancho? La nombray en toda la rutina, por último, llévala a un casino. ¿Qué le gustaría decirle desde el fondo de su corazón a su sobrino? Desde el fondo de mi corazón, que yo lo quiero mucho, lo estimo, y que le deseo a lo mejor. Linda. La quiero mucho. Yo igual, hijo. ¿Usted sabe cuánto lo quiero? Tía Bernarda, tiene que cuidarse, tiene que cuidarse, y yo le agradezco, porque hoy día el país entero conoce a la famosa tía Bernarda, de la cual Pedro habla tanto, en sus distintas rutinas, en el Festival de Viña, la ha hecho tan conocido y popular, y gracias por acceder a contactarse con nosotros, hoy día, en esta Abrazo en Línea. Panchito, estoy feliz, porque lo que más desea, desea, era conocerlo. Porque lo encuentro aquí, una persona tan humilde. Linda, tía Bernarda. Le mando un beso, aquí, y un abrazo en línea. Venga, un abrazo. Venga pa' acá. Chao, lo quiero mucho. Chao. 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 Venir a conocerlo, lo quiero. Yo también te quiero, tía Bernarda. Chao. 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 Chao.